como anda mi gente para darles un contenido nuevo que se llama cocina cocina, cocina, cocina con la cocina a la mano estoy yo aquí dándoles un video para que nos apoyen ya que estamos aquí haciendo este video para ustedes bueno gente aquí estamos haciendo un pedazo bueno era un pedazo de cuerpo pedazo de lo que es de las rodillas y pues las flores de las rodillas y pues ahí los chicos se engan y pues está bien y si, y si sabe de él porque se mira que se va a dar un video y bueno mi gente pues como le digo aquí andamos clavando también me salieron hasta mis pies que no tenían que salir que voy a salir o nada como dice acá puse torres pero bueno ah que mi gente no pues espero que les parezca bien esta cosa porque pues ojalá que les antoje la neta me dice si se les antoja si se les antoja yo donde salgo les hago cocina y cocina y cocina bueno que son los que más no ya saben y bueno mi raza Dios me los bendiga yo soy gente de YouTube aquí estamos viendo este video solamente para para contenido o sea no no somos no somos aquellos que que queremos fama y que eso la fama Dios se la da a quien a quien se la merece verdad dirás por qué estás picando con el chifo pues ya vean Diego pero que haga en la mano y esto lo que haga en la mano y no hay pedo no se preocupe que sigue la carroza mi gente y con el bendito de Dios que siempre nos ofrece y nos ofrece siempre le damos las gracias a Diosito que andamos aquí como dice la canción andamos bien y pues nos dejamos la coña y que andamos ahora mi gente pues espero que les haya gustado este video vayan a darle like y síganme síganme para tener más contenido de esto o lo que quieran ustedes comenten hagan comentarios de lo que quieran ver y pues aquí estamos para ayudar y aportar mi gente si ustedes me ayudan yo los voy a ayudar así es no pues voy a hacer este cabal porque se le acabó la agua pero le voy a poner más porque no se me va a hacer un pedazón y eso lo que nos vamos a buscar aquí ustedes como me den un segundo vamos para acá y aquí tenemos aguas agarramos un agua nos vamos para acá y acá tenemos la comida y mis patas feas están abajo ahí están no las miro no tienen que mirar porque estamos acá mirando cosa bonita que es la comida que onda vale vale así la vida de guayita y gracias a Dios haciendo gracias amigos todos los gustos que llevan son casi en la tarde yo me acabo de cocinar ya que la carne por mi otro colorido voy a tomar este video para que miren como va ok bueno mi raza como le digo ya me like con mi video no me dejan ni seguir y estamos aquí en Riverblogs aquí estamos en Riverblogs ok síganme en Riverblogs por favor de Riverblogs de Riverblogs gracias apóyame mi gente apóyame mi gente bueno